Pese a que el domingo pasado, Deportivo Yacuabamba se coronó campeón de la Copa Perú al empatar por 2-2 contra Carlos Stein, la Federación Peruana de Fútbol decidió otorgarle el título al conjunto lamballecano, tras declarar fundado el reclamo contra los dirigidos por Roberto Tristán, por la alineación indebida de Milton Bermejo que acumulaba tres tarjetas amarillas, lo que supondría su suspensión para la gran final. La Comisión de Justicia de la Federación Peruana de Fútbol declaró invalidado el resultado del domingo y le dio los tres puntos a Carlos Stein sobre su rival con un marcador favorable de 3-0. Con esa decisión, los de Lambayeque son campeones del torneo y se convierten en los nuevos inquilinos de la Liga 1 de 2020 por ahora. Sin embargo, Yacuabamba manifestó su malestar a través de sus redes sociales y su indignación por la decisión tomada por parte de la Federación, y mencionó lo siguiente. Lamentamos profundamente la resolución de la Comisión de Justicia en primera instancia, que nos quita lo ganado en cancha limpiamente. Apelaremos a la segunda instancia y, si es necesario, al TAS. Es un atropello lo que están haciendo solo porque no quieren ir a jugar en altura. Del mismo modo, aseguraron que no participarán en el cuadrangular de ascenso, ya que eso sería una forma de darle la razón a la Comisión de Justicia.